El secretario de Desarrollo Económico, Iván Alfredo Manzano Rincón, exaltó al estudiante Cristian André Porras del Instituto Técnico Jorge Gaitán Durán del Corregimiento Agua Clara por su excelente desempeño en las pruebas a ver 11 grado. Los jóvenes todos necesitan reconocimiento, pero hay unos jóvenes que sobresalen, Cristian André ya ha hecho eso, que hoy sobresalga, que hoy le reconozcamos su esfuerzo desde el sector rural de nuestro departamento, un esfuerzo que viene de la mano con todo lo que viene dando la institución, el colegio, para que estos jóvenes puedan salir adelante. Y lo que queremos es que los jóvenes del campo se eduquen, salgan a la ciudad, vayan a la universidad, reciban su título, pero que vuelvan al campo nuevamente a retribuirle a este mismo sector todo lo que han aprendido. Con un puntaje de 352, Cristian se posicionó como el mejor resultado obtenido en el sector rural del departamento. La Secretaría de Desarrollo Económico actualmente se encuentra gestionando una beca en una universidad de la región con el fin de apoyar la continuidad académica de este estudiante. Pues sinceramente siento un agradecimiento muy inmenso con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación. Pues sentir esta ayuda y estos reconocimientos de verdad motivan demasiado y pienso que cualquiera que se lo merezca y lo tenga, lo va a motivar mucho para que siga con sus metas y todos sus propósitos. De verdad se siente demasiada motivación saber que el esfuerzo tiene sus méritos y es reconocido. Por eso, demasiadas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación.